que ha recorrido varios kilómetros para llegar hasta la entrada principal del Ministerio de Obras Públicas y exigir la construcción de un puente. La gente está sufriendo allá, en las comunidades. El invierno paraliza todo, no se puede pasar. Hay colas de vehículos, de carretas, motos en las dos orillas del río. Habitantes de más de cinco comunidades en Usulután aseguran haber quedado en el olvido de las autoridades que les prometieron desarrollo. Nosotros tenemos que estarlo gestionando 20 años desde la época de arena, pero cuando llegó el FMLN nosotros esperábamos el cambio. Venimos decididos, ojalá pues llevemos una respuesta positiva porque ya es justo que paren de mentirnos, ¿verdad? Ocho años de espera desgastó la paciencia de estas sencillas personas. El puente es la vía que tenemos para el desarrollo de nuestra comunidad y sacar nuestra cosecha. Nosotros estamos trabajando más que todo por los jóvenes, porque ya como quieran nosotros ya vamos de medio y abajo como decimos, pero los jóvenes que vienen adelante necesitan el desarrollo. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.